No, no estuve en Manresa. ¿En la presentación de la crida de Puigdemont? ¿Estuve porque no pudo, porque no le interesa, porque de momento no le llama la atención? No estuve fundamentalmente porque me parece que siendo una propuesta bien intencionada, la que se plantea desde la crida, no parece que vaya a tener éxito en su pretensión de agrupar a toda la pluralidad del mundo político soberanista e independentista. No parece que la crida en ese objetivo de agrupación, en una sola fuerza política de agrupar el conjunto de fuerzas, vaya a producir.